Oración de sanación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San Pío de Pietrelcina ruega por nosotros. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gracias, Señor, por tu amor, porque nos perdonas siempre que te invocamos. Ayúdanos a perdonar de corazón a los que nos han ofendido. Y a nosotros mismos, por todos los errores cometidos, ayúdanos, danos tu gracia, para quitar de nosotros todo sentimiento malo, de resentimiento, deseos de venganza. Haznos instrumentos de tu paz. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En un momento de silencio, nos presentamos ante el Dios de la vida, y suplicamos humildemente que tenga piedad en nosotros, y nos conceda la salud de la mente, del alma y del cuerpo. Jesús, Hijo de Dios vivo, compadécete de nosotros. Jesús, si tú quieres, puedes cuidarnos. El fuego del Espíritu Santo, puede quemar y sanar, todo mal recuerdo y enfermedad. Tantos momentos de sufrimiento a causa de la soledad, de las agresiones, de los desprecios, de los insultos y rechazos. Cuántas muertes de seres queridos, accidentes inesperados, accidentes inesperados, fracasos, y un largo etcétera de desgracias, que han llevado a nuestra vida y existencia a la situación actual. Ven, Espíritu Santo, aquí estoy, con todo lo que tengo, con todo lo que soy. Vengo para pedirte la paz y la sanación. Mira tantas cosas que he vivido, cuánto me han lastimado. Mira cuántas angustias y dolores. Mira mis deprediciones y desesperanzas. Ven, Espíritu Santo, invádeme por completo. Transfigura mi pasado y renuévalo. Pasa por todas las etapas de mi vida, iluminando, sanando y liberando. Toca todos y cada uno de mis recuerdos y cura todos los dolores, toda la inquietud de estas enfermedades que llevo a cuestas y que me hacen mucho daño. Pasa, Espíritu de amor, y sáname por todos los momentos tristes y dolorosos, por los abandonos, los descuidos, los desprecios, los maltratos, las calumnias sufridas. Cura mis recuerdos. Pasa, Espíritu Santo, con tu amor restaura todo lo que se ha dañado en mi vida, en mi mente, en mi corazón. Cura mi interior, cura mi cuerpo. Pasa, Espíritu Santo, deja solamente tu inmensa paz y tu ternura. Pasa, Espíritu Santo, para que aquello que me ha hecho sufrir ya no exista. Espíritu Santo, alivia, cicatrice y restaura. Padre, estoy en tus manos, haz de mí lo que quieras. Por todo lo que hagas de mí te doy gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo. Con tal de que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. En tus manos estoy. Y qué mejor lugar para estar. Me fío de ti. Dejo de lado toda resistencia. Y me abandono a tu voluntad. San Pío de Petra, el China ruega por nosotros. Ahora permanecemos en silencio unos minutos. Y dejamos que el Espíritu Santo complete la obra de curación en nosotros. Dejamos que Dios llene toda nuestra vida con su amor. Para que esta oración llegue a más hermanos, toque sus cuerpos, sus mentes, sus almas. Y Dios les conceda la salud. Dele me gusta. Ponga su intención en los comentarios para que todos oremos. Suscriba si comparta. Gracias.